Bueno chicos, buen día a todos ustedes, bueno, acá en el Hostal Universal incluía desayuno por booking, ok, súper bueno Bueno, yo me he preparado acá una manzanilla, me han dado un poquito de zumo de naranja con huevos revoltitos o huevos fritos Y bueno, con pancito, se ve muy bueno, y bueno, era para levantarme más en plano, pero me quedé un poquito más tarde Pero estoy a tiempo todavía como para ir y todo eso, está súper 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 bien Y nada, vamos a tomar nuestro desayunito y les voy contando mi día, ok Bueno amigos, amigas, como ustedes saben, yo compro mi desayuno, yo no soy de... O bueno, yo compro la comida para llevar a los tours, ok Y bueno, la cosa es que voy a subir nuevamente en el segundo piso, comprar rápidamente mi desayuno y me voy porque estoy con la hora para ir al tour Oh, mi Dios, madre mía Comimos, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a ver, desayuno Esta de gallina Pollo asado, me comí pollo asado ya Otra comida Bueno chicos, chicas, hoy día me he pedido un seco de ternera, como ustedes ven Al precio de 6 soles y buenas, o sea Es como que la entrada de las escaleras Es acá donde todos venden desayuno Entonces, hoy día voy a comer acá, ok Se ve bueno para poder llevar Hoy ya compré mi menú y acá me dieron mi bebida con un pancito Ok, por acá están muriendo la Sinopharm Y bueno Nada Ahora me estoy yendo para la agencia Sí, para la agencia, voy a retirar dinero mejor Y ya Hoy día es mi segundo día De igual manera con Mundo Tours Cualquier consulta se comunican con este número Ok Y bueno Acá es la agencia y acá se espera al bus para poder ir Hoy ya me toca a Chavín de Huantar Así es que Por acá venden todo esto Así que es normal Ahorita me toca ir a lo que es el banco Para poder hacer retiro Y luego como me voy a Al turi, no tengo plata Bueno amigos, ahorita ya estamos en el Mercedes Para ir a lo que es Chavín de Huantar Y bueno, no, estoy con mi mochila Hoy día sí me he traído bastante comida Porque ayer La bajada de Pastoruri estaba muriendo Estaba convulsionando Bueno, solamente la bajada Es decir, me chafó Porque subí al mismo Pastoruri y nada Ok, y todo súper bien O tal vez no me puedan escuchar perfectamente Pero ahorita estamos subiendo a Chavín Y hemos parado por esta parada Para que ustedes puedan ver todo el pescado Que rico Ha salido solcito y se ve maravilloso Miren los nevados por la parte de atrás Se ve espectacular Se ve grandioso Me encanta muchísimo Vamos a hacer como Wow Estamos acá en el tour Bueno chicos Así acá Está como para hacer un poco La Tumblr Hermoso Amigas Llegamos a la laguna Quirococha Y bueno Vamos a bajar corriendo Ok Porque me agrada mucho esta idea Y bueno Decirles que estoy por acá Estamos acá en la laguna En la laguna En la laguna Ya estamos acá Bueno Ahorita estamos ingresando lo que es El museo De Chavín De Guantar Y bueno Vamos a entrar Para poder comprar Los tickets Vale 15 soles Así es que Vamos a entrar A la boletería Y bueno Creo que este museo Lo ha hecho un japonés Porque por ahí está la bandera De Japan Ok Este es el boleto Valió 15 soles Estamos frente a Chavín Por ahí está el tren Eso Ok Y bueno Vamos a ingresar Entrando Dice Mortero de piedras Este Acá ponían El ajos El ají Panca Y chancaban Chacaban Es un mortero Para que van Sus ricas comidas Y bueno Acá dice 80 metros De distancia Bueno Museo Nacional De Chavín De Guantar Como ustedes ven Por aquí Este es todo Chavín Ok Ok Vamos a Acá dice Ocupaciones Tempranas Tempranas Dice Acá hay unas Puntas líticas De lanzas Ah Ok Uy Esto hay un montón Por mi caso Un montón de piedritas Pero obviamente Esto servía Para que Pues para cositas No Aunque de esta Hay un montón Por donde vivo Algo cómico Que iba a ser Que era Chavín Que es Chavín La ubicación geográfica Hay de todo Vamos seguiendo caminando Algo rápido Nada más Porque acá Nos han dicho Que tenemos que salirnos rápido O sea Hello Ay Ojalá que me valga la pena Los 15 soles En verdad 15 soles Es como para comer Dos días acá Y bueno Seguimos caminando Seguimos comiendo Las cabezas clavas Estas son réplicas Son réplicas De las cabezas clavas Miren Un ratito Miren La cabeza clava El predominante De las arrugas De los ojos Obviamente es una réplicas No es una original Ok Esta Esta Miren O si es la original Creo que son Estas cabezas clavas Que se cayeron Creo Que se ve Yo creo Pero no se toca No tocar ni apoyarse A ver Escuchen No son opas Miren Son varias cabezas clavas Y creo que solamente Quedan dos En lo que es Allá En el mismo Esto Miren Que hermoso Hay un montón De esto Miren Ay que chévere Un montón De cabezas clavas Como ustedes ven Me encanta Y bueno Por acá hay más Más cabezas clavas Obviamente Esos son réplicas No son las réplicas Creo que son las originales Andrés No Esta es Es esculpida Ok Miren Que hermoso Como eran los incas No eran los chavins Que bonita Esto un poco Wow Que chévere Wow Mira esto es como Un dragón Como un tigre Wow Miren Cabeza clava Tipo 2 Cabeza humana Con cabello De serpiente Ay Esto parece Cuando voy al baño Oye Que chévere Que chévere Oye Envío Un montón De cabezas clavas Mira Seguimos Por acá Chicos Para que ustedes Puedan visualizar O ver Muy bien Todos estos geolíficos Miren Que bonito Obviamente Esto ya es Hecho por el hombre Creo O no sé Pero bueno Chicos Por favor No toquen Nada 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 Sin aire acondicionado Sin aire acondicionado Ah Miren Wow Que chévere Que chévere Miren Pueden ver Ustedes Que se ve Este es como El centro De penigre De penigreación Religiosa Wow Que bonita OMG Es super bonito Todo Me encanta Vamos a ver Por acá Lo bonito De esto Que hasta la piedra Brilla Brilla más Que tu futuro Amiga Brilla más Que tu futuro Que hermoso Esta es una escultura Esta es la cabeza De ave Presenta Ojos circulares Con pulpilas Exteriores No toca ni apoyarse Este es un mortero Mortero Bueno Esos morteros Hasta mi abuela Mamá mía Tiene Así es que Esos tienen Bueno Hay que seguir Viendo muchas cositas Pero aquí vamos a ver Son piedritas Bueno No Obviamente eran Artefactos Para ellos Bueno Mira conchas De mar Las conchas De mar Venían hasta acá Pero bueno Y bueno Vamos a ver Seguir viendo En verdad Esto da como miedo Imagínate Miren Esos palitos Eran como que Como no La cultura Chavín de Guantar Y bueno Seguimos Viniendo por acá Y esto si me da Un pánico Escénico Tremendo Esto si jamás Van a Re O igualito Me sale Ahorita se Vueltean Y me Mira Qué miedo Y encima Sus ojos Ay qué miedo Esto si da miedo Mira ellos también Iban a la marcha Sin broma Sin broma Mira acá están Las caracolas Estas son Las caracolas Que usaba Boca Esponja Para poder Llamar a Gary Y pasamos Y pasamos al lanzón monolítico En réplica Obviamente Esta es la réplica Si Si Este es Ah lo siento Este es el obolisco De Tello Ok Este es el obolisco De Tello Wow Miren el obolisco De Tello Chico El obolisco De Tello Esta es una réplica Original Por si acaso Es una réplica Original El obolisco De Tello Ok chicos Por acá Estamos En Dios Principal O el lanzón Monolítico Esta es la réplica Original Obviamente En el En Chavín de Guantar Vamos a encontrar El El mero original Ok Y que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Se ve esto I like it I like it So me da Y está bonito Me encanta Bueno queridos Suscriptores Miren Acá tenemos Al lanzón Monolítico Obviamente Esta es la réplica Porque la gente Es tan desadaptada Que supongo Que en el original Manchada Y todo eso La gente es bruta Es así Bruta Es bruta Pero bueno Estamos en la Estela de Raimondi Que hermoso Estela de Raimondi Y bueno Hay unas cosas más Como por ejemplo Pochito Su botella modelada Y todo eso Así como que Cositas Y bueno Básicamente Esto ya es Todo el tour Que les podría dar De acá Porque obviamente En Chamín de Huanta Ahí No se puede grabar Entonces Ya vamos a pasar Por el pasaje De las estrellas Obviamente Yo soy una estrella Caída del cielo Pero bueno No se preocupen Chicos No se preocupen Seó cómico Y bueno Ya me voy entrando Ya Muchas gracias A los investigadores Por investigar La cultura Chamín de Huanta No se tienda No se No se No se No se No tienen No tienen Ningún producto Para la venta Acerca Queda rica Y bueno Eso es todo Eso es todo Amigos Y nos Falta más cola Bueno Ya entramos A lo que es Chavín de Huanta Y no se Bueno Es pura piedra Ni Machu Picchu Pero bueno En fin Vamos a ver ¿Qué es lo que se puede Se puede descubrir Ver y qué se yo Ya Parece que vamos Peruano Y el arqueólogo norteamericano John Rick ¿Qué es lo que están encontrando? Hay una sobreposición cultural Significa que las culturas posteriores a Chavín Han invadido el espacio geográfico Lo han reutilizado Y en algunos casos Lo han utilizado como cementerio Encontrado en un cuerpo Un esqueleto Un contexto De sacrificios No En unos orificios Acústicos Donde se tendría que llenar agua En estos orificios Para que el viento Pueda pasar por estos orificios Y tenga que generar Una acústica Y eso Tuvo que haber Envuelto En forma de eco La parte ceremonial de Chavín Hay una parte Pero hay una parte Que debería Salta ¿Qué es lo que hicieron Los arqueólogos Antes del corte ¿Dónde está la cabeza clava? ¿Dónde está la cabeza clava? O sea, prácticamente acá Los Chavín Venían a drogarse O el San Pedro ¿Verdad? Y me despido de Guaraz. Bueno, es decir, de hecho, bueno, no se nota, pero ya, chao.